Ahora en A La Tarde, explotó la causa coraza, nuevos denunciantes, pericia clave y horas decisivas. Se abrió la caja de Pandora y se define el futuro de la causa. Información exclusiva de verdad. A continuación. Exactamente tal cual lo decía el informe, explotó la causa coraza. En este mismo momento, lo adelantaba Diego Esteves, antes de irnos al corte estarían haciendo la pericia de los teléfonos. Vamos con las novedades, Diego. Exactamente, porque hubo mucha especulación en los últimos días respecto a qué hay en esos teléfonos. Algunos incluso dijeron que las situaciones procesales de algunos de los imputados se había complicado y de otras, por el contrario, se había alivianado y por ende incluso se corrió la bola de que le habían dictado la falta de mérito a alguno de los cuatro imputados. Nada de eso es cierto. En este momento se están abriendo los teléfonos celulares de cada uno de los cuatro imputados, el más conocido, Marcelo Coraza, productor de Gran Hermano. ¿Cómo es el procedimiento? Se utiliza un software que se llama UFED 4PC. Hay de distinto calibre según la complejidad del aparato. Algunos procedimientos pueden valer 25 mil dólares, pero puede valer hasta 400 mil dólares el software, la licencia, para abrirlo de acuerdo a la complejidad de los aparatos. Esto ya se está haciendo. ¿Qué se va a hacer? Se extrae absolutamente todo. Imagínense sus teléfonos, le sacan las fotos, los videos, la mensajería, la mensajería de WhatsApp, lógicamente, que suele ser la más sensible porque es la más utilizada, todos los intercambios de mails, SMS, llamadas, absolutamente todo. ¿Qué hace este programa? Extrae todo a un disco externo. Sí. Es lo único que se va a hacer hoy. A partir de mañana, un investigador lo que va a hacer es sentarse en una computadora y a priori de manera artesanal, todavía no va a haber entrecruzamiento de llamados, artesanal va a haber uno por uno los archivos de cada teléfono, llamadas artesanal. Que no se borre milagrosamente, ¿no? Porque digo, ¿cuántas veces pasa que se borra milagrosamente? No, no, no. ¿Qué pasa? Estos dispositivos tienen justamente la tecnología suficiente para que no se borre, para evitar el borrado. Por eso digo, no es lo mismo un software de 25 mil dólares, la empresa que los produce es Israelí y digamos que hace el de 25 mil o el paquete premium de 400 mil dólares. Perdón, Diego, pero ¿qué pueden llegar a encontrar en estos teléfonos? Y se me ocurre que esta gente sabía lo delicado del material que manejaban. ¿Qué pasa si esa mensajería era vía Telegram, por ejemplo, que los mensajes son encriptados y demás? Además, ¿este software puede dar con ese material o no? Sí, van a dar con la mensajería. Ahora hay que ver la validez legal que esto tenga. Imagino que eso es un paso posterior, Casorla lo debe saber explicar mejor, que hay que enviar un exhorto, en el caso de WhatsApp, a los Estados Unidos, para que lleguen los mensajes originales. No sé cuánta validez en cuanto aprueban un juicio tengan, pero sí les van a dar pistas a los investigadores. Dos cuestiones muy importantes para aclarar, como bien decía Diego. Una cosa es la extracción de la información del aparato, y otra es la manipulación de esa información. La manipulación de la información va a tener la supervisión de la defensa, en la defensa en este caso de los cuatro imputados, en particular la de Coraza seguramente, porque ahí va a estar el núcleo de su responsabilidad. Ahora, recordemos que estos son delitos que investigan la violación de la libertad y de la integridad sexual. Es decir, que todas aquellas conclusiones o respuestas que los teléfonos den a la información que puede haber inserta en los mismos, es la que va a traer aparejado directamente su responsabilidad, el cuadro de responsabilidad y el tipo de pena que va a llevar en expectativa. ¿Qué esperan, por ejemplo, del cabecilla de esta supuesta, hasta ahora asociación ilícita, de esta red de trata de Angelotti? Barbaridades, me dijeron. Lo que esperan encontrar en ese teléfono, por todos los indicios que tienen, son barbaridades. Lógicamente estamos hablando de fotografía, videos, de absolutamente todo, lo cual puede hacer aparecer otro delito, que es el de la pornografía. Imagínate, Doc, si encontraron los VHS, con todo lo que eso significa, los tablets, los pendrives, y hay una investigación de seis meses que los lleva a estas detenciones, me imagino que el teléfono puede tener menos, porque como bien dice Cari, se pueden haber cuidado, porque saben que uno puede de alguna manera... Hoy no hay una persona en este mundo que no sepa que si hay una investigación lo primero que agarran es el teléfono. Bueno, claro, pero hicimos un programa especial el otro día desde la División de Delitos Sexuales de la Ciudad de Buenos Aires, que es a cargo del comisario Moreno, y lo más importante que nos dijo y sentenció de alguna manera, es que esta gente viene haciendo un desastre hace 20 años. 20 años, yo creo que sí, claro. Por eso justamente dudo que hayan tomado los recaudos de esta... Es verdad lo que decís, ya 20 años... Estaban relajados. Totalmente. Diego, Luis Bremer, vamos a hacer información. Sí, algo para sumarle a Diego respecto del que sería el jefe de esta banda, después hay que ver qué interrelaciones tiene. ¿Quién sería el jefe de la banda? Angelotti. Angelotti desde Obera. Obera está conmovida por esta situación, porque Angelotti en el último tiempo vino teniendo una pizzería, él se mostraba como un chef. El jefe fue contratado además por la comuna como organizador de lo que se llama el Festival del Asado de Misiones, o sea que aparecían los medios, no era una persona guardada, aunque años antes había habido un incidente, que aquí también contamos, cuando él tenía un ciber, y ahí se denunciaron también maniobras respecto de menores de edad. Hubo una causa por corrupción de menores, la que fue sobreseído. Se cerró de manera exprés, y no sé si hubo trámite judicial complejo o se cerró rápido. ¿Por qué está conmovida Obera, que es una bellísima ciudad de Misiones? Porque también esta ciudad fue eje tiempo atrás de la venta de bebés. En un año se vendieron más de 12 criaturas años atrás, y nuevamente ahora Obera está siendo sindicada por este supuesto corruptor. Quiero abordar ese dato en particular, yo todavía tengo una sucursal de mi estudio en Misiones, y esto en posadas rebotaba como si fuera una pelota de goma. ¿Por qué, a mi humilde entender, y asumo la responsabilidad de que Angelotti está sobreseguido, ¿por qué creo que lo pudieron haber sobreseguido? ¿Por qué? Esta gente tiene mucha información. Esta gente cuenta con una cantidad de integrantes en la red. Sí, es peligrosísimo lo que estás diciendo. ¿Estás gente, Angelotti? Es peligrosísimo porque eso... Vos me estás entendiendo, ¿no? Estoy entendiendo porque claramente también eso puede hablar de una futura protección. Es correcto. Cuando nosotros le preguntamos en esta tan famosa entrevista que tuvimos con Lucas Benvenuto, ¿cómo puede de alguna manera describirnos una red de tratas? Nos dijo exactamente lo mismo que nos contaron a Diego y a mí en la Comisaría de División de Delitos Sexuales. Es una cofradía, motivo por el cual saben perfectamente quiénes son las personas que integran esta red. Y no solamente está mal Coraza y Jay Mamón, sino hay un universo completo de consumidores... La frase de los investigadores fue, abrimos la caja de Pandora. Tremendo, chicos. La frase de los investigadores, ¿eh? No, uno desde afuera. Abrimos la caja de Pandora y más denunciantes. Sí. Y la orden que habría dado el juez es todas las denuncias, y esto es importante hacerlo público, a la línea 145.